A esta mojarra yo le voy a quitar las agallas, que son estas cosas que tienen aquí, todas muy bien se las voy a quitar, de hecho ya las llevaba aventajadas, miren, le hice unas pequeñas cortaduras aquí con el cuchillo en los dos lados, le abrí aquí adentro y le saqué una grasita que tiene ahí y le limpie muy bien, también le voy a poner sal, sal al gusto y le voy a poner harina para que no se me pegue en la cazuela y aparte la harina le da un sabor muy delicioso, una vez que está frita, yo ya la tengo aquí lista, ahora la voy a llevar a la cazuela que tengo con aceite, salentando, ya tengo una empezada que se está cocinando, aquí la tengo, miren, ya empezada, ahora la voy a voltear, nada más le voy a dar dos volteadas, aproximadamente la dejé cocinándose por un solo lado 10 minutos, depende de lo grande y de lo grueso que esté la mojarra, es el tiempo que la van a dejar, yo la voy a dejar ahí que se siga haciendo y la última movida que le des porque la voy a sacar y la voy a servir, ya está bien doradita mi mojarra, la voy a retirar de aquí del aceite y la voy a poner aquí en un plato que tengo con una servilleta, una toalla absorbente y la voy a dejar ahí, ahora voy a poner la otra que se vaya dorando también, con mucho cuidado que no se vayan a quemar con el aceite, aquí está mi mojarra ya, miren, bien estilada del aceite, la voy a servir aquí, y le voy a poner aquí una ensalada que tengo de lechuga con zanahoria, cebolla morada, también le voy a poner aquí unos pedazos de tomate, y le voy a poner aquí un limón, y la voy a decorar aquí con unas plumillas de cebolla morada que tengo aquí, y pues ya está lista, espero que preparen sus mojarras, espero que les haya gustado la manera en que la preparé.